Y viento, calla, mar, calla, Tempestad, silencio, así dijo el maestro, La tempestad desapareció, Y como mi maestro proclamó, mar y viento, calla, Tempestad, silencio, y como mi maestro proclamó, mar y viento, calla, Tempestad, silencio, y que es este diluvio, Si en mi casa, que es este diluvio, Si en mi ser, parece ser, que me estoy hundiendo, Pero como no es, me librarás del diluvio, El arca de mi salvación, si eres tú, Y pero como no es, me librarás del diluvio, El arca de mi salvación, si eres tú, Contigo, me bastará contigo, Oh, 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 oh Y solo a ti te agrade